El rostro como espejo del alma y la mirada como extroversión del pensamiento fueron las metas perseguidas por el pintor en el difícil arte del retrato. Pero cuando esta figura que surge sobre el limpio lienzo corresponde a la del propio pintor, sin tener que sujetarse al compromiso del encargo ni al capricho del cliente, cabe preguntarse acerca de la imagen que el artista ha querido perpetuar de sí mismo. La del pintor burgués y acomodado, en familia o alegremente acompañado, sin hacer referencia a su oficio. ¿La del laborioso pintor cuyo trabajo tiene más interés que la expresión de su rostro que en ocasiones queda oculto? ¿La del artista irreflexivo? Con frecuencia, más allá de legarnos la simple imagen del artista, parece que el pintor ha querido enfrentarse consigo mismo en un proceso analítico de su yo personal, sirviéndose de la inquisitiva herramienta de su arte. En este punto ninguno superó a Rembrandt, cuyos autorretratos se acercan al centenar, en un incansable encuentro consigo mismo. La pintura al óleo sobre tela exigía una preparación que los tratadistas de la época barroca conocían como aparejar el lienzo. Según Pacheco, se podía hacer mezclando yeso y cola, pero Palomino recoge la vieja tradición del aparejo a la gacha a base de cocer harina de trigo bien cernida, a cuya espesa pasta, antes de aplicarla sobre el lienzo, se agregaba un poco de miel y algo de aceite de linaza. Su finalidad no era otra que la de eliminar la porosidad de la tela y formar la base de la futura imprimación. La paleta del pintor estaba formada por colores cuyos pigmentos más usuales eran el albayalde, las tierras roja y verde, azul ultramar, vermellón, ocres, carmín, sombra de Venecia, amarillo de Nápoles y negro de hueso calcinado de carbón, entre otros. Algunos pintores preferían añadir pigmentos de color que alteraban la blancura inicial del aparejo, explicando así sus diferentes tonos. Estos pigmentos se utilizaron también en la imprimación del lienzo, que servía de base a la pintura propiamente dicha, colaborando con ella desde su distinta temperatura de color, pues desde el gris perla empleado por Rubens a la cálida entonación preferida por Rembrandt, hay una larga serie de posibilidades distintas, acordes con el temperamento y paleta de cada pintor. Los pigmentos de la imprimación se amasaban con aceite de linaza, debiendo extender la mezcla por igual sobre la tela con una brocha plana, todo en una capa delgada que no ocultara la superficie del lienzo. Sobre la imprimación general del lienzo, de tono gris perla, nuestro pintor se dispone a copiar una cabeza de Rubens, comenzando por encajarla y abocetarla a grandes rasgos con un pincel de cerda. Poco a poco, y de modo sintético, quedan recogidas las peculiaridades de su rostro y expresión personal, sin apurar en exceso los detalles. En un momento determinado, el pintor decide dar algunos toques de color a la boca, nariz y ojos, antes de empezar a construir la cabeza a partir de un continuo contraste de luces y sombras. Para ello, aplica con gran seguridad largas y densas pinceladas de amarillo de plomo, con las que a su vez va modelando las facciones del rostro. Otro tanto sucede con los rojos, con los que aborda las partes que quedarán en sombra, todo lo cual indica que el pintor ya tiene en la cabeza la imagen final que él persigue, con todos los efectos últimos de luces y sombras. Más tarde, y cambiando con frecuencia de pinceles, ahora más finos y de pelo de Marta, apura, funde, refuerza y aborda mil detalles. En ocasiones, se vale del tiento para dar mayor seguridad a su mano. Y en otras, el pulso firme del artista le permite detallar con leves pinceladas los aspectos más sutiles, en la boca, ojos y mejillas. Hasta dejar preparada esta obra que ha surgido de la nada, solo por sucesivos contrastes entre rojos y amarillos, arropados por oscuras líneas y negras manchas que redoblan la fuerza de la luz. Aquí termina un primer paso del cuadro que el artista denomina infrapintura. Antes de reiniciar el trabajo tras una pausa, el pintor examina atentamente el estado de la obra y su grado de sequedad, no dudando en pasar la mano sobre el lienzo. Para seguir pintando, necesita refrescar los colores, para lo cual aplica con sultura lo que se llama medium. Esto es, una mezcla de aceite y barniz muy diluida en trementina, que distribuye de modo uniforme por toda la superficie pintada. A continuación, inicia toda una serie de veladuras, retoques y acentos cromáticos y lumínicos, utilizando los pinceles más finos, que le permiten apurar la expresión de los ojos, perfilando de nuevo los párpados, retocar la nariz, o bien afinar el carácter sedoso del bigote. Todo con un arte y precisión tal, que el pincel no parece, sino que acaricia la superficie del lienzo, sin dejar pintura ni apenas modificar el estadio anterior. En toques rápidos y certeros, que van de la paleta al lienzo y del lienzo a la paleta, fija cuidadosamente el efecto de la luz dorada sobre los cabellos. Así, en un constante ir y venir por la superficie de la tela, acude a la barba, de nuevo al bigote, para luego dirigirse al lagrimal de los ojos, repasando todos los detalles y controlando el equilibrio entre forma, luz y color. De este modo, apoyándose con el mayor realismo en el modelo. Toma prestados de éste aquellos elementos que finalmente darán vida a la pintura. La pintura al óleo encontraría muchas dificultades de no contar con un medio o medio, que como vehículo del color y como diluyente, permite matizarlo, aumentar su brillo y transparencia, además de hacer posibles las veladuras. El medio lleva además un secativo que acelerará el proceso de secado, permitiendo dar pronto la siguiente capa de pintura. En el siglo XVII, este medio se formaba con la mezcla de un barniz de resina de damar, con trementina de Venecia, el aceite holandés que actuaba de aglutinante y un secativo de plomo. La cuidadosa preparación, mezcla y proporción de estos elementos es capital para la conservación de la pintura y evitar el oscurecimiento del color y amarilleo de las veladuras. Recogida la mezcla en un frasco, el pintor la tendrá siempre a mano en un pequeño recipiente incorporado a la paleta del que hace uso constante. Partiendo ahora de un estado avanzado de este autorretrato de Rembrandt, donde es de suponer que el artista se estaba mirando en un espejo en el que veía su imagen invertida, cabe observar que frente a la imprimación gris y por tanto fría empleada en el lienzo de Rubens, Rembrandt prefirió darle un tono más cálido, de acuerdo con la paleta y efectos característicos de este maestro holandés. La técnica pictórica también resulta distinta, caracterizándose por cargar los pinceles con mucha pasta poco diluida, sin llegar a fundir los planos, con un modelado cortante y escalonado que tiene mucho de visión impresionista, dejando que la retina a una determinada distancia sea la que obtenga la imagen acabada. Los toques de luz en las pupilas dan vida a este hombre del que se dice que se retrató de joven como alegre galán, más tarde como buen burgués, luego como majestuoso titán y por último como el viejo sabio que ha sondeado los secretos más profundos de su vida interior. La excelente copia que el pintor realiza ahora pone de manifiesto algunos de aquellos otros secretos pictóricos, entre los cuales se encuentra la visión matérica de su pintura, pues Rembrandt, a la vez que pinta, añade materia al lienzo de un modo genial. Sobre la paleta, el pintor moja el pincel en el medium para diluir el color con el que va a dar las próximas veladuras. Esto es, unas finas capas de gran transparencia cromática que se extienden sobre la pintura una vez seca, modificando matices y entonando luces. Para ello utiliza la paletina o pincel ancho y plano, dando largas pinceladas con las que barre la parte izquierda de la cara que va adquiriendo un tono y una luz más amarillenta. Retoques con la propia mano, insistencia en zonas que deben coger más color, pinceladas que suavizan y completan el modelado de la frente, la oreja los pómulos la nariz y los ojos para luego pasar al refuerzo del fondo general que resalta el rostro siempre a base de veladuras haciendo avanzar así el proceso pictórico. Rembrandt con una técnica muy personal fue un maestro de gran ingenio técnico para conseguir las calidades aparentes de las cosas sabiendo como nadie acariciar la tela con el pincel para reproducir el cabello en una imagen fundida y sedosa dibujada primero con el pincel de punta fina y difuminada después con un pincel en forma de abanico. Cuando esto no basta para conseguir el efecto apetecido dibuja sobre la pintura con el cabo del pincel con el que abre pequeños surcos que refuerzan el dibujo de su obra como si estuviera grabando con el buril sobre la plancha del grabador repitiendo esta operación tantas veces haga falta. En todo este proceder de libre y personal inspiración Rembrandt llega a incorporar la textura del lienzo que apenas cubre con pintura dejando a la vista la trama y urdimbre de la tela como se aprecia en la zona alta de la nariz. A su vez da brillos y luces con leves grumos de pintura blanca sin apenas diluyente constituyendo cada cuadro una completa e inolvidable elección de técnica pictórica. Rubens y Rembrandt dos rostros distintos de dos genios de la pintura universal. Dos poderosas miradas que después de escrutar y perpetuar tantas cosas vistas en la Europa del siglo XVII vuelven calladamente los ojos hacia el espectador haciéndole cómplice del reconocimiento de su arte. que no se aprecia y la y la y la y la y y la